¡Au! 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 ¡Dime si! ¡Si te amo! ¡Dica más tu fuerte y tú! ¡Más diría de sentir! ¡Que no tomas tuyo de aquí! ¡No sé si... ¡Estás! ¡Me voy desgundando con ti! ¡Que no te importa mi amor! ¡Soy un tipo extraño! ¡Tú! ¡Mena bien! ¡Que no has dado! ¡Vistar desde 30 años! ¡Eres mucho mejor! ¡Peso de un minuto! ¡Tú! ¡Todas! ¡Todas! ¡Como es que has venido! ¡Tú! ¡Que que el pasillo! ¡Que la venta vacina! ¡En triste locura! ¡Suficientemente va! ¡Que no sé si eres mía! ¡Si antes de la muerte! ¡Cantai! 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 ¡Y a la lluvia que ha caer! ¡A baile el sopro del viento! ¡Que el cielo sea solo azul! ¡Y a la lluvia que ha caer! ¡Y a la lluvia que ha caer! ¡Y a la lluvia que ha caer! ¡Cantai! 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 ¡Dala! ¡Á! Dala la ¡Dala la ¡Dala la ¡Dala la ¡Dala la ¡No, no, no, no!